Daniel Martínez, Daniel el travieso y Sonido Pirata, haciendo historia ¿Dónde está la gente que le gusta la cumbia? Este es para todos los barrios, para todas las colonias, para todos los municipios Sonido Pirata, Daniel Martínez, Chantela Music Vamos a bailarla, viene, 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 viene Para toda la bandera cumbia, me da solidera Que la baila, que la goza y en la pista, en la pista se destroza Viene, viene, viene para toda la bandera No me llamo Sergio pero soy bien bailador, aquí hay mucha carne y yo soy el asador Me gustan tus besos pero el alcohol es mejor, sin tequila esta vida no tendré ningún sabor Ando guancamare con razón Baila tango, macho chique, pego duro y viejas al montón El barrio le salió, la paterna se prendió Hoy nomás ese pinche cumbión dice Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbia mera solidera Que la baila, que la goza y en la pista En la pista se destroza Eh, viene, viene, viene para toda la bandera 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 Te pido, baila la cumbia